bueno entonces se llegó la hora ah de veras vos, vos Brian hay una cosa vos como se llama este yo voy a atender un video ahí como se llama de que Tomás esta hablando mal de mi espalda vos vaya a reclamarle y yo no quiero ir a enfrentar a Tomás vos porque eso es hueca, porque no me lo hice de frente de mi vos vos esta gran ni siquiera lo tuviera viviendo la persona que yo voy a atestiguar y puedo quedarme con esa duda decir si es cierto verdad lo que estaba opinando fue la Dayle que fueron dando una opinación las demás estaba comiendo pollos camperos hablando de vos, opinando si lo que estaba diciendo ese hombre si era cierto estaba pidiendo una opinión eso sí ahora bien si usted quiere escuchar y yo como le dije a la Dayle a Dayle ha vivido contigo para que él ande hablando para vosadas no verdad es que dejen hablar también ustedes no dejen hablar usted quiere que nosotros le digamos lo que le dijimos a la Chenta en su cara para que comience Tomás entonces a decir ya que él comenzó a borotar en los hormigueros que no digan que no se verdad pero aseguro que yo se de que hablaron de mi verdad si hablamos ahora fue Tommy pues lo que empezó a hablar es la Dayle y después la Idris y después la Luchi y después la Cosema la Luchi de que ella se hacía de que ella después de hoy y de último a Tomás yo ya estaba en su mesa no yo no hablé nada a miren a tío a miren con él yo le creo queBasa Rola dijo Tomás imagínense su hermano su hermano sí, así dijo que le quería más a Rola Ahorita tengo un fuerte problema con el otro también, tengo un fuerte problema, porque me metí ese día pues y por eso ahorita me andan chingando aquí, pero ahorita no lo voy a hacer en el video, sino que a ver qué pasa. Fuera de video, ¿verdad? No es, pues. ¿Quién te anda chingando todavía? ¿Qué dice? ¿Por qué le dijeron a usted? Sí, me caga de insultar a ese cabrón. Ah, sí. Me caga de decir algo. ¿Viste? Pero es que más hablan ahí también de que las patojas... Es que miren, pero ellos también están diciendo... Ellas hicieron un video donde estaban diciendo qué opinaban sobre lo que vi en el programa de Cuba aquí, entonces todas opinaron. Entonces, Tomás le puede ser a la 80 o algo así, no sé cómo está el rollo, yo medio mire esos videos. Como ellas quieren sacar sus videos y que ahí, todo modo, jodan aquí a usted. ¿Y dónde se va a sentar? Ok, vos, Rola, Rolando Guzmán. Ese soy el amigo de todos. ¿Cuál es tu nombre, cabrón? Algo así, venimos. ¿Vos, Rola? Ajá, pero vos te tienes que tapar los ojos. Contame algo. Ajá. Ya lo estoy. ¿Por qué te llamó la atención de pintarte el pelo? Porque yo siempre me lo he pintado. Y no decís que es virgen tu pelo, pajero sos. Pero el negro sí. El negro sí. El negro sí. El negro sí. Este sí. Ajá. Quiero verte la cabeza, precioso. El negro sí. Ajá. 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 Vayan adentro. ¿A qué? A verles la cabeza. O sea, que ese pelo, ¿para quién se lo vas a lucir? Palo. ¿A quién? A mí no, porque yo no le estoy nada de todavía. ¿A trucha? Creo que. Ajá. Sí, hermano. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Borro la voz. Yo te voy a decir algo, vos estás perdiendo ahí, vos. ¿A que sí? Sí, ¿por qué? ¿Por qué dices, por qué dices, por qué dices, por qué dices, y ahí está tu querido también, vos se pones celoso. Sí, eso es cierto. Tocalo. El que vos te da más. Tocalo. Tocalo. Este no sé si está así. Vájese. Ajá. Te quiere tocar, mira. Ve, yo no bromeo así con él. Ahí tiene miedo, va. Miedo, nadie. No, ¿por qué no le va a hacer raditos? Bien raditos, ¿quieres? Sí. Él me mandó un video. Y no es todo el pelo, pues, Rol? No, raditos no. ¿Todo el pelo te queda mejor? Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. ¿Será que salga mejor? ¿Será que salga mejor? A Chino no le quedaron bien. 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 Tenía corto. Tenía corto. Pero mire este. Tiene buen pelo. Está largo, eh. Para que lo agarren el pelo. Tiene buen pelo. Yo le hice varias pinzas para sacar el pelo. Sí. Qué bien. Haga así luego. Bien bello, quiere quedar. ¿Se quedó, espérate? Ah, vale. Así tiene que ser. Si te pintas, ya no te voy a chupar ya. No es bueno. ¿Por qué te da vergüenza? No es vergüenza. No es vergüenza. Mucho mejor. Menos gasto para mí. Ni que voy a invitar. Ni que me invito. Pues sí. No quiero. Tomar donde sea. ¿O qué dice? Solito. Te voy a poner gorra y ya. Ahí todavía, va. Mira, va. ¿Estás oyendo qué dice, va? Que cuando al pintarme, él ya no va a tomar conmigo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Pero como dijo el cuate que si se pone gorra. Mira. O sea que sirve. ¿Ah? Para. Aquí metes el tubito del tintre. Y le sacas hasta la última gota. Ajá. Queda ya. Sin nada. Voy a probar cómo queda con ese. Si no le pongo el otro. ¿Sabes si le queda? Pero a mi gorra le han puesto una cabeza como hoy. Pero yo sí se lo voy a poner. ¿Es el lobo? No, es el se ve. Bien bello. ¿La rompa? No, hombre. ¿Para qué es eso? Para usar el otro gorro para que no se filtre el... ¿Cómo se llama? El tinte. Gane. Corta de los dedos. ¿Por qué no pones tu dedo? Porque ellos son mañosos. ¿Cómo hacen? El mismo lo dije. Rasca. Así mira. El mismo se jode. Son mañosos. Pues sí. Porque juguetea esas cositas. ¿Ves? Y así ya se ve son mañosos. Así no vos. Así dije yo. Vos sos hablador también vos. Vos Giovanni, vos haces las cosas y decís que no vos. Si Giovanni, es cierto. Ya te habías negado. Y el mismo se quiere. Yo me voy a acusar con usted. Ah, la cuasi. Mira uno en cada hamaca está. Viena veniste por acá mi amor. Así se peina usted. Vos, andes para ver. ¿Vos es aquí? Suí tu pierna. Hombre, suí tu pierna. Me vas a golpear el pujo. Hombre, no. ¿Te pica? No me vas a golpear porque me da nausea. Te voy a vomitar. Sí, esa es una mierda. No me hablan así. Es que mira, la China cuando es mentira, ella se enoja. No, porque yo me río de lo que él está diciendo que me duele. O sea, claro que sí me duele, pero es de lo que estoy mala yo, pues. ¿Dónde que le duele? Cuidado, lo digo yo. Cuidado. Cuidado los ojos. Cuidado los ojos. Está bueno, China. Dale mantenimiento. Ángel, ángel que sale. ¿Dónde la frita ahí? No. Ahí. Bienvenido. Qué caliente cara el cuello usted. Amar. Qué caliente. Decirle. No, vos. El cuello dije. A tú le vas a ir ahorita. Quiere chupacho. No me desahogar vos. No. No. Qué lindo. Vaya. Los quiere que le queden bien marcados, medios o finitos. Dígame porque después... No, de una vez. ¿Cómo así? O sea, mire, pues finitos que son delgaditos. Medios que es un poco más, se ve más. Y más gruesos que se ve. Más que todo. Mejor gruesos vos. Sí. Para que se ve pues. ¿Por qué no te pintas todo el pelo? También va. Sería mejor que todo el pelo. Sería mejor. Vaya. Vaya. Pero mira. Preguntarle al lobo. Porque él es el... Él sabe. Pues cómo te queda mejor. Ajá. Pues sacándose los gruesos se le ve todo el pelo pintado. Vaya. Entonces mejor se lo. Pero bueno, es decisión de él. Pues sí. Es que el color que se va a echar es aquel. Ese color no es feo. Es color bonito. Caliado. Sí. Ya. Conozco la posta. Vaya de gruesos. Sí. Ese tamaño va a ser. Porque como dicen que lo quiere bastante pintado. Marcado. Es como si fuera medio. No. Ese es el grueso. No lo hace pintar todo. Más marcado. Todo lo quiere que se lo pinte. Pues sí. Todo pintado Salud. Todo pintado. Todo. De raíz. Sí. Aguanta la decoloración de raíz. Porque eso es doloroso. Un poquito. Es como que le arde un poquito. Porque a la ley del decolorante... No. Pero es que si él quiere lucir tiene que aguantar. La belleza duele. La pregunto yo. No sé si va a quedar. No. Vos tenes que tantear. Si vas a aguantar. No. Porque si no. Después a la media me voy a decir. No es horrible. Porque él ya mandó el video. Y yo ya lo vi. Para que sí. Pero lo que me mandó él son rayos. Lo que me mandó él son rayos. Pero son gruesos. Así ven. Y ya bastante sacado. Se le va a ver bastante. Es que mira pues. Y si no le gusta él va a usar gorra. Por eso. Pero ahí él. Por eso. Cuánto suele. La decisión es tuya rola. Por eso te digo. Si. Ahí tanteas como queda. Si queda bien todo. Ya se lo sacamos. Ese es. Ese es el 6. Ese es uno. Aquí otra es el 6. Entonces que va a hacer. Si. Que le haga así. Todo. Que le saque. Pero si queda bien todo. Hacerlo todo de una vez. Sin gorro. Más que. Si pues. Sin gorro. Pero ahí es decisión. Después no voy a decir nada. Mira. Vas a aguantar. Porque después. Yo no. Vas a aguantar. Porque dice el lobo. Arde. La raíz. Y cabe solo así. Así como estabas diciendo. Ahí entra un poco. Pero arde. Entonces. Hacerlo así. Como lo vas a hacer ahorita. Empieza a sacar. En esta área. Como lo vas a hacer acá. Así. No. Hace como hizo Chino. Una vez que ya iban terminando. Y dice. Quita el gorro. Ah. Por pelearse con el loco del Elmer. Creo que fue. ¿Por qué? Ah. Porque. No sé que juega Brian. El Elmer le dio un beso a Chino. Ah. Ya casi vamos a terminar. Como nos costó. Y el Chino. Por fin. Con eso. Si. Para que no amarramos a Chino. Ahí con un lado. Y un gama. Si. Para mi Dios. Le queda mejor. Lobo. Yo no sé. Te queda chingón. Fíjate vos. Ve que si. Quítalo. 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 Todo bien. Después no me van a decir. Ay si. Que el Lobo no lo pintó bien. Ya no. No sé nada yo. Qué calor. Pero vos tenés bastante cana vos. No. Es que es el de la otra pintura que. No. La cana es cana. No. Cana es cana. Mira. Si. Es cana vos. Si. Si. Ahorita te lo voy a cubrir. Pero es la pintura que me quemó. La pintura que. La que usted me mandó del video. Es un rubio claro. Dorado. Lo quiere que quede bien claroito. O lo quiere normal. Porque si lo quiere normal. No le echo de colorante. Solo se lo. Compré. Con volumen 30. Pero siempre de ese color que le mandé. Ajá. Vaya. Está bueno. Que se mira claro. Claro lo que eres vos. Ajá. Es que ese está chilero. Si. Y así te va. Ese color tenía yo la otra vez. Ajá. Vaya. No va. Pero no todo el pelo. Eso lo aquí ve. Encima lo ganía. O querés que te lo pinten solo. Así como lo tenías antes. Pero yo te lo voy a pintar todo el pelo. Porque se cura. No es todo quiere. Todo. Todo. Es que aquí es que es un nuevo estilo. Ah va. Así es. No loco. Un lobo no dice nada. Mira el color que tiene. Vos lobo. Pero va que el tiene que comprar tratamiento. Para que no se le esté arruinando también va. Para que mantenga el color. Vaya a ver. Esos dos veces. Primero te echas ese. Y este es para neutralizar el color. O sea lo aviva. Para mantener. Te voy a echar de la moción entonces. Para matar. Los piojos no.